En la noche con Marisela Luna, el director de Economía y Turismo en el municipio de Irapuato, Héctor Muñoz Kriger. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas noches. La porra te saluda. Yo creo que me reciben de buenas. Pero en buen plan, pues, en buen plan. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Marisela, gracias por la invitación. Oye, Irapuato ya está 321 de las vacaciones, ya en todos lados hay vacaciones. Pero en Irapuato has dirigido, obviamente coordinados por la alcaldesa Lorena Alfaro, una serie de esfuerzos desde la Dirección de Economía y Turismo para que tengamos qué hacer en estas vacaciones de verano. Sí. Platícanos. Ya estamos prácticamente a horas de iniciar las vacaciones, ya la gran mayoría de las escuelas ya toman su periodo vacacional de verano. También algunas dependencias tomaremos vacaciones bien merecidas la próxima semana, que es nuestra semana institucional. Y como bien dices, en este ejercicio, en esta instrucción que nos da la presidenta Lorena Alfaro, en Irapuato tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos nuestros cursos de verano para los niños, niñas y adolescentes. Y tenemos también los recorridos turísticos en la ciudad que hemos estado trabajando. Oye, y la verdad es que hay gente que dice luego, Irapuato, ¿qué se le ve? ¿Qué hay que hacer en Irapuato? Hay muchísimo que hacer en Irapuato. En Irapuato hay muchas cosas que hacer. Primero, invitarlos a que disfruten y conozcan nuestro centro histórico, que es como dice la presidenta, la sala de nuestra casa. Siempre que llegas a alguna ciudad de viaje, siempre quieres llegar a conocer el centro. Es lo primero que decimos, llévame al centro, vamos a conocer el centro. Pues hoy nuestro centro histórico en Irapuato está hermoso, hermoso, está arreglado. Le acabamos de invertir muchísimo en la parte de la arborización, que es un proyecto también para la sustentabilidad ambiental en el municipio que instruye la presidenta Lorena Alfaro. Hemos trabajado también en la ruta turística del centro, un recorrido guiado que hacemos a través de la dirección a mi cargo. Tenemos también ahora, este está padrísimo, un recorrido sensorial. Un recorrido en donde está diseñado para personas con una discapacidad visual. Pero tú, como visitante, como irapuatense, puedes hacer este recorrido, no lo voy a espoelerear, pero es un recorrido con los sentidos, sin la vista, pero con los sentidos. Entonces, estamos trabajando en el desarrollo también de nuevos productos turísticos. Es decir, trabajamos con la iniciativa privada que tiene la intención de desarrollar algún atractivo adicional a los que ya tenemos. Porque si bien es cierto, como bien dices, hoy tenemos una riqueza histórica impresionante en la ciudad. La verdad es que nuestro centro histórico tiene mucha historia, tiene cultura, tiene arquitectura, tiene todas las historias desde la fundación de Irapuato. 476 años de historia, ahí están. Entonces, estamos orgullosos de eso y debemos de conocerlo para hablar bien de la ciudad. Porque la verdad es que hoy el que dice que no hay que hacer en Irapuato, la verdad es que lo invitamos a que conozca lo que hacemos en la ciudad. Platíquenos de estos tours que están diseñados para ir a, no sé, si viene ahora la familia, por ejemplo, y que luego aprovechan las vacaciones de verano para venir. ¿Qué hacemos con la familia? ¿Dónde los llevamos? De entrada, los invitamos a que vayan y conozcan el centro histórico de la ciudad, les damos el recorrido. Y supongamos que… Que ahí, perdón, hay que decir que dice, o sea, parte del atractivo del centro es que es el único municipio que tiene, me parece, seis plazas interconectadas. Siete plazas interconectadas. Siete plazas interconectadas. El único municipio hasta donde tenemos conocimiento que tenemos estas siete plazas con sus siete templos y que se pueden recorrer a través de una zona peatonal. Entonces, es interesante porque además cada templo tiene la historia, cada plaza tiene una historia y está dentro del primer cuadro de la ciudad. Entonces, ahí ya fuimos y pasamos tiempo en familia además y nos echamos dos, tres gustos de gastronomía que tenemos en el centro. Obviamente, vayan a La Cebadina. La Cebadina es de Irapuato. Buenísima. No, es del municipio vecino, es de Irapuato. Buenísima. Y dense una vuelta también a los murales del maestro Salvador Almaraz y conozcamos el Museo de Salvador Almaraz que hoy tenemos exposiciones permanentes. Entonces, ya vimos el primer cuadro de la ciudad. El archivo histórico también ya está abierto para que lo vayan a conocer. El archivo histórico también ya está abierto. Y en esta temporada de vacaciones también está abierto. Entonces, esa oferta en el primer cuadro de la ciudad, ahí está. Oye, pero yo quiero hacer otro tipo de cosas. A mí me gusta más, salgo de la ciudad y quiero hacer más naturaleza. Ah, ok, perfecto. Tenemos operadores turísticos que te ofertan el recorrido en caballo, el recorrido en kayak, ir a hacer senderismo, ir a hacer un poco de bicicleta de montaña. A ver, por partes. ¿El de caballos en dónde se hace? ¿En qué zonas? En la zona de atrás de Villas, en la zona del piloncillo. Ah, ya fuimos, ¿verdad? Un día. Ya fueron. Allá. Ya fueron por ahí. ¿Allá por la chicharra? Es correcto. Ahí en la chicharra. Ahí. Qué padre, vamos, un día. Ahí, ahí. ¿Y luego el senderismo? El senderismo se hace en una parte también del Cerro de Arandas y se hace también, conectamos porque muchas veces hay lugares en donde hoy la vegetación es un poco más agradable y donde quieres ver otros paisajes. Entonces, igual y el mismo turoperador que tenemos en Irapuato te puede armar el recorrido por el Cerro de Arandas y luego te lleva al piloncillo y a lo mejor te vas a la Sierra de Pénjamo que está aquí a la vuelta y te das una vuelta y conoces la Sierra de Pénjamo. Y el recorrido en Kayak. Oye, platícame de este porque lo queremos hacer este, ¿verdad, Marco? Sí, también. Es la verdad uno de los atractivos, es un turoperador de Irapuato como tal, bueno, la presa pertenece al municipio de Guanajuato, pero el turoperador es de la ciudad y no nada más realiza esta actividad en el kayak, sino tiene también lo del senderismo y tiene lo de las bicicletas de montaña y los trails. Entonces, vas y te subes al kayak y haces el recorrido en la presa y llegas a donde está la iglesia de San José, si no me falla la memoria, que es la iglesia que… Que está abajo del agua. Sí, la cual tuvo que ser de la Virgen de los Dolores. Que está en la zona del Sangarro, ¿verdad? Ahí en el Sangarro. Esa es la comunidad del Sangarro, que es precisamente la comunidad que se tuvo que inundar para construir la presa. Entonces, pero ahí está. Y es un atractivo y la verdad, recibimos muchos turistas en Irapuato para hacer ese tour. Y el tour de la fresa. El tour de la fresa, ya estamos en julio, es el final de la temporada de fresa, todavía tenemos plantación como tal, pero ya es la época en donde empiezan las lluvias. Y sabemos que con la temporada de lluvias ya no tenemos fresa, pero todavía hay. Si gustan hacer el tour, buscamos donde hay y con mucho gusto los atendemos. Es una delicia ese recorrido, ¿no, Marco Mesa? Sí, yo quiero que nos cuente un poco del segundo festival de sabores de Irapuato. El segundo festival de sabores de Irapuato es un evento que hacemos en conjunto con la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, la Canirac Delegación Irapuato, en donde cinco restaurantes de la ciudad invitan a cocineras tradicionales a presentar un menú de autoría de nuestras cocineras y se sirven estos restaurantes. El fin de semana es este fin de semana, el 21, 22, 23, en donde estos cinco restaurantes de la ciudad tendrán la participación de nuestras cocineras y ofertarán este platillo. ¿Qué son? A ver si me los aprendí. ¿El argentino? Sí. ¿Lindo Sinaloa? Sí. ¿Vicha? Sí. ¿Aroma Café? Correcto. Y me anda faltando uno. Margaritas. Bien, Margaritas, allá en Villas. Sí. Buenísimo. Una comida de tres tiempos y la verdad es espectacular, es deliciosa, es parte también de nuestra gastronomía local, son nuestras cocineras, ¿no? Entonces… Es el sabor que se transmite de generación en generación. Sí. Y te recuerda a la cocina de la abuela, a la cocina de mamá, a la cocina de casa. Sí. Y ese es el gran atractivo de ese tipo de comida, ¿no? Así es. Y es parte también de lo que hacemos para promover la cultura, porque la gastronomía es cultura, ¿no? Entonces, dentro de toda la estrategia de promoción que tenemos, que mencionabas, que nos dice la presidenta Lorena Alfaro, hay que hacerlo transversal, tienen que trabajar varias dependencias en los proyectos, no pueden ser uno solo, pues también incorporamos esta parte de la cultura gastronómica. ¿Y la cena sensorial? Oh, bueno, la cena sensorial es un proyecto también de un chef de Irapuato, en donde vas a degustar una cena con los sentidos. Y tampoco no la voy a espolerear, ¿no? Pero es una cena en donde vas a estar en un ambiente y vas a tener una experiencia sensorial como tal. ¡Guau! Se antoja todo, ¿no? Es como que te ponen una banda, sé que no lo vas a espoilear, pero te ponen como una banda y empiezas a probar, ¿o qué? Mira, si hubieran aceptado la invitación al Festival de la Fresa del año pasado. Sí, fuimos. Sí, fuimos. ¿Y fueron a la comida sensorial? Sí. Ah, no, esa no fuimos. No. Por eso te digo que qué bonito, que qué padre de trabajo. Entonces, bueno, ahora tienen que ir a esta cena sensorial. Vamos a ir a la cena sensorial, Marco Mesa. O sea, ya todo es este fin de semana para que estén al pendiente. Todo es este fin de semana. Viernes, sábado y domingo y están ofreciendo hasta un 15% de descuento también si compran con anticipación esta experiencia de la cena sensorial. Y mucho que hacer, ¿no? Y estamos ocupados este fin de semana y el que viene, porque el que viene es el Festival Internacional de Cine de Guanajuato aquí en Irapuato. El Guanajuato International Film Festival, sí. Somos sede de Nueva Cuenta. Tendremos la alfombra roja el día viernes y tendremos como tal la premier de la película Martínez, Martínez, con la que se abre como tal la sede de Irapuato. Entonces, es también… Moisés Arizmendi, si me estás viendo, por favor, ahí te veo. Es el actor de la película. Vamos a tener… Es que vienen todos los actores. Es que Irapuato se convierte, ese fin de semana también, y durante una parte de la semana, se convierte en el epicentro también del cine, de la muestra de cine. Porque vienen los actores, vienen las actrices, vienen los productores, vienen las casas productoras, vienen los directores, vienen los guionistas. Que afortunadamente no estamos en Estados Unidos, porque si no tendríamos huelga y ya se nos hubiera echado… No, ya no hubiera habido Guanajuato Film Festival. Pero aquí están, los recibimos con los brazos abiertos. Es además, las locaciones que van a tener de las sedes van a ir alternando. O sea, en el programa ahí están las diferentes sedes de los eventos, del GIF como tal. Entonces, ya no está centralizado nada más, valga la redundancia. En el centro, en el teatro de la ciudad, sino que ya hay sedes alternas también. Héctor, ¿y no hemos podido convencer a los directores, dueños, manejadores de los estacionamientos para que cierren más tarde? Ya estamos trabajando con ellos a través de la coordinación del Centro Histórico con el arquitecto Mauricio Bravo. Ya estamos trabajando con ellos y sí les notificamos que vamos a tener un evento, que por favor hagan la ampliación de los horarios. Precisamente para que tengamos un lugar seguro en donde estacionar nuestros vehículos. Sí, porque además es beneficio para ellos. Sí, es más negocio. Y se trata de generar estos eventos en la ciudad que hacen la derrama económica en toda la ciudad. Exactamente. Muy bien, y hablando de derrama económica, yo estoy muy preocupado y todas las noches no duermo pensando en cómo va esa negociación que fueron a hacer a México. ¿Negociación de qué marco? Pues de algo que iban a traer aquí a Irapuato y que no sabemos si sí o si no, pero nos surge una tienda que se entra con credencial y que empieza con C. No puedo afirmar ni negar la información que cuenta. Pero vamos bien o no vamos bien. Vamos bien. Ah, buenísimo. Y en ese tema también decirles que dentro de todo lo que estamos generando de la atracción de inversiones en la ciudad, hay también inversiones locales. O sea, el inversionista local hoy tiene confianza en expandir, en abrir nuevas sucursales, en desarrollar nuevos negocios. La parte del emprendimiento se empieza a ver mucho en la ciudad y nos da mucho gusto poder reportar que hoy ya tenemos un número histórico, un récord histórico de empleos registrados en el Seguro Social. Hoy ya tenemos 127 mil empleos registrados. ¿Y recuperados de la pandemia también? En la cifra que teníamos prepandemia eran 122 mil empleos. Uy, ya vamos 5 mil arriba. Ya vamos 5 mil empleos arriba. Oye, Joey Procter & Gamble hizo un anuncio, ¿no? No, todavía no. Todavía no lo vamos a hacer. Ya tenemos el dato. Ah, bueno. Pero también. Pero también esperemos. Bueno, tú y yo nos andamos adelantando. Tú con los pasteles y yo con los rastrillos. Sí, sí. Ay, perdón, ya dije. Oye, Héctor, cuando empezamos al principio, las primeras entrevistas que teníamos, yo te decía, te sacaste la rifa del tigre. Porque promover Irapuato en el tema de inversiones no está fácil. Y segundo, promover en el tema Irapuato de turismo, pues tampoco está sencillo. Porque siempre nos dijeron, Irapuato no es una ciudad turística, Irapuato es una ciudad de negocios. Y me parece que al tiempo has ido como trabajando en ese enroque de la economía y el turismo, porque no pueden ir separadas una de la otra. Y se ha logrado atraer una cantidad importante de visitantes al municipio, ¿no? Sí. ¿Tienen un estimado de cuánta gente tan solo en este 2023 ha venido a Irapuato por alguna circunstancia? Como bien lo dices, Marisela, siempre, primero entendemos que la economía y el turismo son agregados como tal. O sea, no puedes tener economía sin turismo en ciudades como Irapuato, que es una ciudad mediana, en donde el turismo también bien trabajado con una estrategia, con un programa como lo está desarrollando hoy la presidenta Lorena Alfaro. Hoy tenemos un programa municipal de turismo, presentamos una estrategia de turismo, fue un ejercicio en el cual nos llevamos prácticamente tres meses de mesas de trabajo, de ver todo lo que teníamos, diagnosticar el sector turístico del municipio y hoy lo estamos llevando a cabo. Entonces, los resultados siempre es una suma de voluntades. Entonces, la voluntad del gobierno municipal encabezado por la presidenta Lorena Alfaro para tener un municipio destino en materia turística que diversifique lo que teníamos como visitantes de negocios, nada más, o el turismo de negocios. Sí tener turismo de negocios, pero también tener el turismo cultural y el turismo deportivo, porque tenemos las instalaciones especializadas para ciertas disciplinas. Entonces, hoy ya estamos logrando esto con la Asociación de Hoteles y Moteles, con los cuales tenemos una excelente relación y hemos podido trabajar varios proyectos, con la propia Canirac, Delegación Irapuato, con los turoperadores que estamos trabajando hoy en día y con la sociedad civil que se acerca y que está interesada en participar con esto. Y los datos que tenemos del Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato es que de enero a mayo Irapuato ya recibió una cifra muy por encima de lo que había recibido en el mismo periodo del 2022, 2021, 2020 y 2019 incluso. Nosotros ya estamos en el orden del millón 400 de visitantes. ¿Visitantes? Visitantes. Personas que vienen a la ciudad, hacen lo que tienen que hacer, están un momento, no pernoctan en la ciudad y regresan a su lugar de origen. ¿Ya estamos por el San Miguel de Allende, Guanajuato o qué? ¿León? De hecho, el número de visitantes superamos a San Miguel y a Guanajuato. ¿A poco? Sí. Supongo que la diferencia es que allá sí se quedan. La diferencia es que cuando vemos la estadística de los cuartos noche, es la pernocta como tal, pues ahí el ser una ciudad patrimonio o un pueblo mágico genera esas estadías de fin de semana, que para nosotros representa un poco más entre semana y son estadías cortas. En los destinos que acabamos de mencionar son estadías de fin de semana. Sí, pero todos conocemos gente que viene desde otros municipios y hace su vida aquí todo el día, come, utiliza taxi, va al cine, genera empleos aquí en Irapuato y luego se va a su casa a dormir. Sí, pues tenemos los municipios vecinos en Irapuato como tal. Irapuato es un municipio que se vuelve también centro de consumo, centro de estudio, centro de trabajo de varios municipios a la redonda. Entonces, eso también, nuestra economía se ve beneficiada y en materia turística también, porque, obvio decirlo, hoy con los eventos de gran formato que ha impulsado la presidenta Lorena Alfaro y que hemos llevado a cabo a lo largo del año, pues se ve cómo precisamente la estadía que nos comparte la Asociación de Hoteles y el Observatorio Turístico, en los meses donde hay eventos, pues la estadía de estos cuartos noche sube. Así es. Oye, pues qué bueno, Héctor, invita a la gente para que venga a visitar Irapuato este verano, por favor. Con mucho gusto, los invitamos a Irapuato. Visítenos, tenemos atractivos, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos nuestros cursos de verano también. Tenemos lugares muy bonitos que pueden visitar y que conozcan que Irapuato somos más que fresas. La verdad es que tenemos mucho que ofertarles y los invitamos. Y obviamente también a la ciudadanía, a los irapuatenses, los y las irapuatenses, para que conozcamos Irapuato, hablemos bien de Irapuato y volvamos a enamorarnos de nuestra ciudad. Y descarguen la app que se llama... Real Travel, Real Travel. Esta app en iOS y en Android, en donde podemos consultar los 40 sitios de interés que ubicamos y la cartelera cultural y de espectáculos que tenemos en la ciudad. Buenísimo. Héctor, pues muchísimas gracias como siempre.